Es Circle here y ¿cómo estamos? Sir, what is this? Espero que le estamos pasando muy bien y hoy les traigo una idea de un nuevo mob que se puede implementar a Minecraft, algo que antes era un meme y que ahora puede que sea realidad. Así que bueno, antes de empezar con el video por favor te pido que te relajes, vayas al lugar más cómodo de tu casa, te traigas tu botana más deliciosa y favorita que tengas y comencemos con este video que no sé si va a durar lo que te termines tu botana, pero bueno, de algo va a servir que lo disfrutes, así que comencemos. Hoy vamos a juntar ternura con peligro, ambos, vamos a ponerlos en un mismo vaso, no sé si muchos ya lo saben, yo creo que sí, todos hasta este punto ya saben del nuevo mob de Minecraft, las abejas, Dios mío, tan bonitas, tan gorditas, tan grandes, porque de hecho son más grandes que su penal, what the fuck. Bueno, en base a este pequeño mob nació un meme, el cual era de una abeja y encima un creeper y todos decían, ¿qué es esto? Este es doble peligro todos, aléjense, es el demonio en persona, aunque no era en persona, era en cubos. Bueno, todos le pusieron el nombre de Beeper, sí, Beeper, en plan de abeja, bee y creeper, las últimas palabras, Beeper, y ya le bautizaron con ese nombre y yo me pregunté, ¿por qué no en vez de poner un creeper encima de una abeja, por qué no mejor los fusionamos, ¿sabes? O sea, en plan pam, y así nació Beeper, este beeper de acá, chécate, es un creeper con alas y con la textura en la mayor parte de una abeja, y aquí está Beeper. La verdad es que me encanta, la textura va muy bien con el creeper, da excelente, tanto como las patitas, como su cara, su boca, tiene las pequeñas antenitas por ahí y las alas. En serio, te digo que este es el mejor mob, el mejor modelo, la mejor combinación que puede existir de todos los mobs de Minecraft. Así que, nada, solamente te vengo a presentar al Beeper, ¿tú qué opinas con respecto a este mob? Un creeper aéreo, bastante peligroso, va a cuidar sus nidos, así que yo creo que le daría un poquito más de vida al juego, y nos traería esa originalidad que nos trae Minecraft, no solamente de agregar un zombie o de agregar un esqueleto que es muy común en todos los juegos de horror, sino solamente una criatura que sea propia de Minecraft, tal cual era el creeper, traernos otra forma de creeper, y en este caso, el Beeper, la abeja creeper, que, bueno, se ve bastante peligrosa y yo creo que va a ser renegar a muchos jugadores, ya que puede volar y posearse en tu casa y explotar en una. Una muy grandiosa idea y también troller, así que déjame saber en la caja de comentarios tú qué opinas con respecto a esto. Lo siento, si es que no es un video informativo, solamente quise hacer un video de esto porque me parece interesante el concepto. Un mob explosivo volador, yo creo que está bastante bien, lo sé, tenemos el gas, pero ese men dispara, no es como que se te acerca y muere, creo que es un poquito más divertido el concepto de acercarse y morir, algo así como que kamikaze, eso me parece más interesante. Y eso, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado muchísimo, no se olviden de dejar su like, suscribirse, compartirlo con sus amigos, y conmigo será hasta la próxima. Bye bye Sirwoodies, cuídense mucho. Bye, bye. Chau.